En el alto cielo, las nubes algodonosas dibujan caprichosos diseños de vapor y viento. Son retratos oníricos de un mundo imaginario, poblado de fantasías y difusos recuerdos, ecos de un pasado muy lejano que con el transcurrir del tiempo ha poblado de dragones y sirenas el abigarrado mundo de los sueños. A mediados de los años 90 se realizó en Yonaguni, al este de Taiwán, un hallazgo que podría revolucionar el estudio de la historia antigua. Fue encontrada una estructura subacuática de 120 metros de largo, 40 de ancho y 20 de alto. Está conformada por bloques y paredes talladas en ángulo, orificios alineados, escaleras, muros, calzadas pavimentadas, esculturas, inscripciones, túneles, canales y terrazas escalonadas. Tiene una orientación este-oeste en su eje más alargado y se localiza a 23 grados 30 minutos de latitud norte, muy cerca del Trópico de Cáncer, lo cual tendría una importancia enorme para una cultura que practicara el culto solar. Según el geólogo japonés Masaki Kimura, esta estructura sumergida es indiscutiblemente antrópica y su antigüedad sería como mínimo de unos 8.000 años. Son muchos los geólogos que han objetado que este monumento responde a causas naturales. Lo más probable, según se piensa hoy día, es que fuera efectivamente una estructura natural retocada por la mano del hombre. Pero es indiscutible la intervención antrópica, especialmente cuando observamos que en sus proximidades se encuentran sumergidos monumentos como este ónfalo. Tan similar a estos otros que es posible encontrar en Japón o Corea, y también en Brasil. Pero es que además en todo el mundo hallamos ejemplos de estructuras con escalones irregulares parecidas a Yonaguni. O bien núcleos rocosos tallados o incluso excavados por el ser humano, con un sentido que se nos escapa hoy en día. Otro detalle repetido es la presencia de agujeros excavados en la roca. Los arqueólogos los llaman copelas. Su significado es asimismo desconocido. El simbolismo del templo escalonado ha persistido en el tiempo, incluso entre ciertos círculos de ocultistas. Esta pintura de Max Ernst, de 1935, ilustra sobre un lenguaje simbólico que únicamente ciertos iniciados parecen comprender. Más recientemente, en una expedición submarina a cargo del científico cubano Manuel Iturralde del Museo de Historia Natural de La Habana, con la colaboración de la ingeniera rusa Paulina Selinsky, se ha localizado una inmensa metrópoli sumergida a 650 metros de profundidad cerca de la península cubana de Guanacabiles. Imágenes captadas con sonar y cámara de vídeo permiten identificar claramente estructuras ortogonales, edificios e incluso esfinges. Dichos científicos hallaron cámaras cuadradas rodeadas de gruesas paredes, estatuas o elementos megalíticos con figuras geométricas. Ambos consideran que su origen es indiscutiblemente antrópico. Y no podemos olvidar el descubrimiento efectuado hacia algunos decenios de las calzadas sumergidas de Bimini, o de estos restos en frente de las costas libias sumergidos a gran profundidad. Pero para encontrar indicios de las andanzas de estos príncipes navegantes, no hay que ir demasiado lejos. Los encontramos en Europa, muy cerca de casa, en nuestros impeterados megalitos. Es común pensar que estos intrigantes monumentos, en ocasiones con un tamaño desproporcionado, son característicos de Europa, pero la verdad es que los podemos encontrar en todo el mundo. En África, en América, En Asia, tanto en Palestina como en Extremo Oriente, En ocasiones, la maestría de los antiguos supera todo lo imaginable. A los incas se les atribuye unas artes constructivas que muy posiblemente son mérito de otras culturas muy anteriores. Técnicas similares como el encaje de piedras con múltiples ángulos han sido aplicadas en otros lugares. Los expertos contemporáneos se han planteado numerosas hipótesis para tratar de explicar cómo los antiguos pudieron construir tan soberbios y descomunales monumentos, a veces acarreando piedras de más de 200 toneladas a largas distancias. Este monolito, por ejemplo, pesa 1.100 toneladas, lo que habría requerido una fuerza humana para moverlo equivalente a 16.000 hombres. Lo mismo cabe decir de este obelisco inacabado de Asuán, con un peso de casi 1.300 toneladas. Pero eso no es todo. Los encajes entre las diferentes rocas ciclopeas son tan perfectos que ningún objeto, por pequeño que sea, puede atravesarlos. La perfección de su talla salta a la vista si empleamos modernos instrumentos de medida como el nivel o la escuadra. Es notable el hecho de que tanto los antiguos egipcios como las culturas andinas emplearon parecidas técnicas para elaborar y colocar los bloques. Estos son de similar factura. Pero es aún más llamativo que los antiguos constructores debieron emplear muy potentes herramientas para pulir, cerrar, perforar o trepanar la roca. Algunos expertos señalan que a la vista de los restos que nos han llegado, su velocidad y potencia debían ser superiores a los instrumentos de los que hoy disponemos. Este es el proceso que los romanos empleaban para tallar las rocas. Largo, laborioso, tosco y sobre todo primitivo. ¿Cómo es posible que los antiguos pueblos andinos y los egipcios dispusieran de técnicas infinitamente más potentes? La ciencia actual no tiene respuesta para ello. La pirámide, el túmulo o la estupa representan tres versiones de un mismo símbolo, la montaña sagrada. Distintos pueblos han erigido pirámides para enaltecer su culto a los dioses. Allí se han celebrado ceremonias o se han enterrado reyes. En cualquier caso, la pirámide cobra una importancia central en las religiones de todo el mundo. Las hay de tamaño descomunal. Y también otras que representan meramente un símbolo, como estos bloques piramidales de los alrededores de Ena, en Japón. Las encontramos en América. En África. En Canarias. En Europa. En Asia. En Polinesia. Algunas son de tierra, otras son de piedra. Las hay escalonadas, truncadas, con escalones, etc. Las hay de todos tipos, pero todas expresan el mismo lenguaje, el que se esconde detrás de la montaña sagrada. ¿El monte Meru? Como es evidente, las más arquetípicas o paradigmáticas son las conocidas tres pirámides de la meseta de Gizé. La doctrina oficial asegura que fueron construidas durante la Cuarta Dinastía y, por consiguiente, tienen una antigüedad en torno a los 4.500 años. Pero lo cierto es que intentos posteriores de imitar a los hipotéticos constructores de la Cuarta Dinastía acabaron en fracaso. Es por ello que no son pocos los que se cuestionan si estos monumentos no serían en realidad muy anteriores. ¿Habrían sido construidos por los mismos que levantaron la Esfinge, si es que ésta tiene en realidad la antigüedad que le atribuyen los geólogos? ¿Habrían sido empleadas técnicas y estilos similares a los utilizados en las lejanas alturas de los Andes? Los hipogeos, como las pirámides, jalonan la geografía mundial. Eran centros de iniciación ligados a la tierra fértil y, por ello, están asociados a la diosa madre y al laberinto. En las cuevas, los hombres prehistóricos imprimieron sus manos en positivo o en negativo. En ellas plasmanon sus pinturas de magia simpática, con las cuales hacerse propicios a la divinidad en la caza o en la fecundidad. Las cuevas han acompañado la espiritualidad y la religiosidad del ser humano. Las criptas de las catedrales son una reminiscencia de esta antigua tradición. Hoy día podemos encontrar repartidas por todo el mundo multitud de galerías, algunas enormes, sin propósito definido, con un origen completamente desconocido. Algunas, como estas de Jerusalén, tienen proporciones gigantescas. Ya la Biblia nos habla de ellas. En el libro de los números se nos dice... Y desacreditaron entre los hijos de Israel la tierra que habían visto, diciendo... La tierra que hemos recorrido se traga a sus habitantes. El pueblo que hemos visto es de una altura gigantada. Allí vimos unos hombres descomunales, hijos de Nab, de raza gigantesca, en cuya comparación nosotros parecíamos langostas. Así pues, estas galerías eran habitadas por gigantes y fueron construidas antes de la llegada de los judíos a la tierra prometida en tiempos de Moisés. A la vista de estas imágenes es lícito preguntarse... ¿Cómo se las ingeniaron los antiguos para mover, tallar al milímetro y sobre todo colocar estos imponentes bloques de piedra a semejantes alturas? Y sobre todo, ¿por qué lo hicieron? ¶¶ ¶¶